Muy buenas noches amigos, seguimos dando más noticias del asterdoi, asterdoide, 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 asterooide, asterooide, bueno, el caso es que el asteroide que esta noche va a pasarnos rozandito, rozandito, como hemos dicho antes, ha provocado una aluvión de anuncio en el segunda mano del tipo, se vende cohete espacial de segunda mano, recién pintado, hecha fuego. El asteroide está recién hecho con la ITV pasada a todos los kilómetros y era dono jubilado, era dormido en garaje.